¡Vamos a... ¡Flejar la gavia! ¡Vamos a meterle el poder al arpón y al botecito que tengo aparte! ¡Pero muy buena! ¡Oh, y una cosa más! Cazar ballenas en Assassin's Creed 4 es otro rollo Pero ya veremos un gameplay de cazando ballenas más adelante Porque ahorita estoy muy débil O sea, no tengo arpones fuertes Y el bote en el cual yo me muevo es muy débil ¡Ok! ¡Hay que buscar a... James Kitt! ¿Qué? Bueno, debe estar por allá, supongo Evita que no te descubran Y no mates a nadie ¡Puta madre! De verdad Pero a mí me gusta matar Matar, quiero matar A mí me encanta matar, huevón ¿Por qué ahora me pide que no mata a nadie? Es Assassin's Creed No es Sigilo Creed Y lo peor que tengo que encontrarme con... Con esta... ¡Oh, mira! Hay asesinos acá O me parece ¿Viste? ¿Viste? Mira No jodas Puta, ¿qué me van a encontrar, huevón? Ok, ya no, ya no Está bajando, está bajando Está bajando, está bajando Está bajando, está bajando ¡Ah! ¡Mierda! Ok, ya sé por dónde irme ya Ok, ya sé por dónde irme ya Tengo que darme un vueltón y... ¡Ah, su madre! ¿Pero por qué James Kitt se metió ahí? Es un idiota, men O sea, ¿por qué no...? ¿Por qué no se fue por otro lado? ¿No? Pero bueno, tenemos que... Darnos una vuelta acá Una vuelta olímpica Ajá, acá hay un asesino también Vamos a la vuelta olímpica Creo que también puedes noquear gente Lanzar bomba Ay, no, 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 no Ok, ahí se van A ver, señor gato Muy bien Oh, shit Despacio Mi objetivo está ahí, pero... Hay un asesino, como ven, en el punto verde Mi querido señor gato Así que no puedo irme a la loca Así que vamos a esperar, ¿no? ¿Puedo noquearlo o lo puedo noquear? Pero no es la voz, ¿no? Hay un asesino mirando también Ahora sí Llegamos Y no maté a nadie Ay, la puta madre ¿Dónde está huevona? A ver, no No, no Sale ahí, sale ahí Sale ahí, sale ahí Saca ese disco, pendejo ¿No? Y te vi No Después de todo lo que me ha costado No Puta madre Uno me encuentran Y el otro, el gato, me quiere sacar el disco Bueno, ahora lo paramos Ok, esta parte está un poco difícil Me recuerda la parte de Far Cry Donde estás en una mina, weón Y tienes que tirar una piedra Y avanzar Y hacer un montón de cosas Pero puedes noquear, gente, acá Vamos a ver si puedo hacer eso No puedo noquear, acá Ah, sí, sí los puedo noquear, así Oh, oh, se va a dar cuenta ese Bueno, hay dos que se han dado cuenta Oh, puta madre Me encontraron Me encontraron Ok, esta parte sí va a estar Ah, la verga ¿Por qué me ponen? Oh, pero soy un asesino Yo quiero en... No, no, no Matar Pero, vamos a hacerlo otra vez Ah, quiero ver si puedo cargar este bodón Creo que sí lo puedo cargar Ok Un poco de humo Ok, ahí hay dos Pero, ¿por qué la huevona de... De James Kit se metió hasta ahí atrás? O sea ¿Cómo logró ahí entrar? ¿Ocaso no han capturado? O qué, o sea Bueno, vamos a seguir Ay, no jodas Ok Puta madre Despacio, despacio Es sigilo este Es sigilo El otro ya se murió Apúrate Llega el objetivo verde Me detectaron Me detectaron Por lo bueno que sigo desde acá ¿Asesinas? ¿Son mujeres? Ok Fijarse por dónde ir ahora Ok, tengo que ir hasta lo más alto O sea, tengo que ir por esta escalera Muy bien Muy bien Dicen, hola Esta que enamora la asesina esta Es mujer, ¿no, weón? La ca... O será Marimacha Venga, venga pa'cá, venga pa'cá Acá tenemos a otro asesino Nos hemos tumbado varios Puta James Kid Puta James Kid, me la odio La verdad No sé cómo llegó hasta allá Pero allá está Ok, necesito llegar Hacia... Oh, ajá A ver si llego acá Oh, no Shit Ok Oh, oh, oh Me encuentra, me encuentra, me encuentra ¡No! Ah, ya va a liberar ya ¡Ya! ¡Puta madre! ¡Ay, no! Todo mi esfuerzo ¡Se falla el diablo! ¡Ah! Maldita sea Mal cálculo mío, pues Pero bueno ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Así se sigilo Así se sigilo A ver, todo otra vez La puta madre Sí, huevón Todo otra vez Pero ya sé lo que hay que hacer Ok Son tres asesinos Pudo haber matado Esta huevona También Pero también tengo que cuidarme De este O sea Está fácil esto Lo malo La hora de calcular Contra el otro asesino Es el rollo Es lo difícil O sea Que no se dé cuenta El que está allá al frente Porque como estamos separados Ok ¿Cómo llegaste hasta ahí? No tengo la mínima idea Ok Son dos Como ven O sea Ok El otro no voltea Tengo que meterme Ay Vete a la puta Que te parió Huevón No jodas No jodas De verdad Ay Maldita sea Men No jodas No me 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 jodas Huevón O sea Esta parte está muy difícil Verga La puta madre Mira voy a hacer Este una jugada rápida Bueno hay que tener cuidado Con ese ¿Me podré bajar Dos a la vez? Digo yo ¿Se podrá? Creo que se puede hasta tres Bueno al menos ya lo hice rápido Se puede dos a la vez Lo hice rápido Ahora sí Pero el problema Es ese huevón Que está ahí Ese es el problema El tío que está ahí Ok vámonos Vamos Ahí está Vamos Rápido Me demoré huevón Pude haber matado Este a A los dos a la vez Huevón Ahí está Ahí está Oh No Jodas Que había A la Verga Men No lo puedo No Mínimo que debo estar ahí Mínimo Mínimo ¿Han visto todo mi esfuerzo Para llegar hasta ahí? No Me cago en la puta Vamos a hacerlo Súper rápido Huevón Che mamá Uno abajo No lo puedo creer Muchachón ¿Viste esa cosa ahí? O sea ¿Viste cómo? Ni yo me lo creo Voy por el siguiente Ahora sí Una de si no probieron Ok Ahora sí Hay un huevón Allá Que está como No jodas Ok Ya esta parte está difícil Bueno Voy a dejar esto hasta acá Huevón Y voy a grabar ya cuando avance esto Porque Puta Al menos vieron una secuencia Y todo eso Está muy difícil esta cosa Y no sé qué hacer Me despido Fidux Y nos vemos hasta la próxima Con más asesinos Nos vemos Puta James Kid Me como chucha Llegó hasta ahí Huevo La babosa esta Pero bueno Bye Bye